Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy por fin han puesto el trailer y la confirmación de que mañana tendremos el evento del World 2 Six Invitational Vale, ya sabes que cada año tenemos evento, bueno cada año desde hace dos años Tenemos evento del Six Invitational, en el cual es un evento, en el cual se llama ¿Qué pasa con el cual? En fin, se llama Estadio y cada año nos meten uno nuevo Tengo que decir que yo ya he estado jugando a este evento como tal, ¿vale? Porque hace unos días, de hecho lo veo por aquí Desde hace... vamos a ver si lo ponen, ¿verdad? Ah, quería cambiar el nombre, es que soy una máquina, ¿verdad? Vale, desde el día, bueno lo probé el día 17 de enero, ¿vale? Estuve jugando a este evento como tal y lo estuve jugando con creadores de contenido ¿Vale? Tales como Zironic, tales como King George y muchos más ¿Vale? Simplemente voy a decir esto, no voy a decir mucho más De hecho no sé si puedo enseñar así que eso, pero bueno, para que vosotros lo sepáis Está bastante guapo, no sabré deciros ahora mismo qué mapas han mezclado en este evento Pero bueno, igualmente, desde mañana, día 1 de febrero hasta el día 21 Tendremos el evento de Six Invitational Vamos a ver qué viene para aquí Vamos a ver este trailer de apenas menos de un minutillo Pero bueno, vamos a ver qué mapa es, ¿vale? Que lo te digo, no me acuerdo, hace ya un día y no me acuerdo ya de... De qué es lo que estoy haciendo Vale, estará de 3 semanas, del 1 al 21 Dos mapas, vale, el mapa lo confirmo, ¿vale? Un mapa es antiguo, es el... Road to Six Invitational 2020 ¿Vale? Eso lo voy a decir porque yo no Uno es del 2020 y otro es el nuevo, ¿vale? El del 2020 era en el que se parecía a Litoral y Frontera, si no recuerdo mal, ¿vale? De hecho Bueno, no sé si el del Litoral es el de este año, en el de 2022 o es el 2020, no recuerdo la verdad Bueno, mucha tela, pum, pum, dispararse, pim, 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 dispararse, pim, pim, pim Plantamos humo, pim Fin, cosas muy épicas Wow, impresionante Te digo, está guay por el tema de las voces como se está escuchando aquí de fondo, ¿vale? Wow, vale, que ten el pase premium ahora e instantáneamente desbloquear 20 tiers list ¿De 12? ¿En serio? Eh, 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 ¿qué pone aquí? Espérate, ¿qué es esto? Vale, ten el pase premium ahora e instantáneamente desbloquearás 20 tiers de 12 No sé a qué servir eso, 20 tiers de 12 Vale, desbloquear de recompensa más rápido durante... ¡Uh! Vale, doble de experiencia, o sea, doble de Battle Pass Durante el día 5 y 6 El día 5 y 6 voy a estar flipando obviamente ahí Eh, en directo, ¿vale? De hecho, mañana, día 1 de febrero, estaremos en directo, ¿vale? Como habéis visto ahora aún no se sabe, pero bueno Igualmente, mañana estaremos en directo con Rainbow Siege Hoy hemos estado con Rainbow Siege Detraction un par de horitas, ¿vale? Y el día 5 y 6 estaremos también en directo farmeando el pase de batalla, ¿vale? Que ya sabéis que actualmente no estoy jugando nada Rainbow Siege en directo Por el hecho de que, pues, paso de jugarlo para que me hagan 3-snipping todo el rato, ¿vale? Es una puta locura y ya no se puede jugar Rainbow Siege sin que me hagan 3-snipping, ¿vale? Y además con gente tan enferma como los del vídeo este Que, en fin, es lo que hay Gente, lo he dicho Un vídeo bastante cortito, apenas 3 minutitos Tengo que decir que, bueno, para la gente que no lo sepa estoy en mi nueva casa, ¿vale? Como estas cositas que, bueno, están tantos suavetes y tal Pero bueno, lo he dicho Estaremos en directo en mi canal de Twitch Actualmente estoy hosteando a una persona Seguramente aparecerá por aquí, pero bueno ¿Vale? Mi canal es este caramelo barra baja ninja En fin Son mucho más que decir ¿Vale, gente? También deciros que tengo un canal totalmente exclusivo de Rainbow Siege Detraction En el cual tenemos, como veis, 9.560 suscriptores actualmente Mi gente Un placer, un buen like, cdc Y nos vemos mañana en directo con más y mejor La hora, aún no la sé, pero bueno, lo he dicho Seguramente Rainbow Siege Detraction Estoy todos estos últimos días jugando, ¿vale? Ayer, bueno, este fin de noche no he hecho directo porque Pues he estado un poco de fiesta, la verdad, no me engañamos Necesitamos un poco de chilling Pero lo pasamos bien chido Y así, nada, un placer Nos vemos mañana con más y mejor Adiós Y por fin tenemos El Road to Six Invitational 2022 Adiós El Road to Six Invitational El Road to Six Invitational